hola amigos a ver a quién no le ha perdido una vez el agua de la cisterna yo creo que a muchos y más si en la provincia es el agua muy alcalina entonces para eso pues cerráis el drifito pero no es sólo eso el drifito hay que cerrarlo abrirlo para que no se destruya una vez al mes o dos veces una o dos veces al mes pero para evitar eso hay que poner o bien químico antical o bien vinagre el vinagre es un antical natural ecológico que elimina la cal entonces abrir la tapa e introducir el vinagre dentro y el vinagre descompone la cal lo tenéis toda la noche y es cuando actúa el vinagre sobre la cal que dentro tiene la cisterna mirad yo aquí es una cisterna antigua yo le quito el tapón como veis y ahora la del monto y cuando ya le quite la tapa pues luego le meteré el vinagre es un antical ecológico no se ocurra meter salfumán porque una vez metido salfumán y destroce todo el mecanismo cerráis el grifito y luego introducís el vinagre yo he puesto aquí vinagre de vino pero hay vinagre de alcohol que tiene 8 grados y este tiene 6 ese tiene menos acidez podéis poner el que queráis y luego ya veréis el resultado mirad veis ya no gotea ni cae ningún chorrito ni nada lo tenía toda la noche y una maravilla vale amigos suscribiros y hasta la otra hasta luego